El presidente Alejandro Yamatey presentó este día el informe general de su gobierno junto al gabinete que acompañó su gestión. Guatemala ha sido y será siempre nuestra principal inspiración servirle a este país. Ha sido mi más grande honor por estos 48 meses que hoy al entregar al poner vengo con la frente en alto a contarles con cifras reales cuánto avanzó el país. Guatemala es una tierra hermosa con gente fuerte y comprometida, muy comprometida con su nación. Nuestra resiliencia salió a relucir cuando el mundo entró en pánico por una pandemia que a todos nos tomó por sorpresa. A pesar del luto y el dolor de muchos, hoy seguimos cumpliendo con nuestras metas, responsabilidades para que podamos todos llevar el pan a la mesa. También una guerra de gran escala hizo temblar la economía del mundo, pero Guatemala la pudo resistir y lo hizo porque estábamos preparados para ello. Muchas naciones hoy se hunden frente a una inflación jamás antes registrada, pero la nuestra ha sido capaz de navegar en aguas turbulentas. Nuestro gobierno basó en los cinco pilares estratégicos de la política general de gobierno 2024 de lo que hablamos con orgullo. Las agencias calificadoras internacionales de riesgo mantuvieron la calificación de Guatemala en 2021 y 2022. En 2023, las agencias Fitch y Standard & Poor's levantaron la calificación del país, fundamentados en los resultados obtenidos y la consolidación de las políticas económicas, mientras que Moody's ha mantenido la calificación en BA1 a un paso del grado de inversión. Hoy contamos con una tasa de desempleo del 3.0%, una de las más bajas de la región. En 2023 fijamos por primera vez el salario mínimo por circunscripción y actividad económica y entre 2021 y 2023 logramos un incremento de salarios mínimos en más del 12 y 9% respectivamente. En el programa de servicios de desarrollo empresarial atendimos a 120 mil 462 personas entre empresarios, artesanos y emprendedores. Pusimos en marcha el programa como el de la Ruta del Emprendedor, que atendió con asistencia técnica a 91 mil 569 beneficiarios para fortalecer sus capacidades competitivas. También el programa Mi Pueblo, Mi Producto, que atendió a 3 mil 942 emprendedores y microempresarios. Creemos firmemente en el fortalecimiento de las MIPIMES y no podemos dejar de mencionar el programa de sello blanco que forma parte de las acciones del Plan para la Recuperación Económica de Guatemala. Hasta ahora, 313 MIPIMES en los 22 departamentos del país han recibido este distintivo que les permite acceder a los mercados locales y extranjeros. Superamos la meta de cobertura de energía eléctrica y alcanzamos un 90.55% de los hogares con acceso a este servicio esencial. Con lo vulnerable que es este país ante los fenómenos climáticos, estamos orgullosos de que contra viento y marea logramos construir 3 mil 635 kilómetros de carreteras y así superamos nuestra meta de 3 mil un 17% más de lo que esperábamos. Y mi gobierno estableció metas estratégicas relacionadas con la cobertura, calidad y gestión educativa, para lo cual se diseñaron, implementaron y fortalecieron programas como el Seguro Médico Escolar, único en su género en todo el continente. Las escuelas técnicas de campo, 25 de ellas que ya están trabajando y que dan la oportunidad especialmente a mujeres de poder graduarse con la especialidad en esta rama de la agricultura. La universalización de la alimentación escolar, las becas escolares y la profesionalización de docentes es otro de nuestros legados. Por primera vez, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social superó los 10 mil millones de quetzales de presupuesto asignado como parte de nuestro compromiso para darle respuesta a los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, así como ampliar la cobertura de atención en salud que se orienta a reducir la morbilidad y la mortalidad. Por su parte, el Instituto Guatemala de Seguridad Social registró un incremento sostenido en el presupuesto al pasar de 12 mil millones de quetzales a cerca de 17 mil millones de quetzales. Se aprobó la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social a familias que carecen de vivienda y tienen acceso a crédito. Por otro lado, los comedores sociales están a disposición de la población de bajos ingresos para brindar una alimentación preparada con bajo costo. Durante mi administración se distribuyeron 24 millones 601 mil 397 raciones de comida con una inversión social de 575.32 millones de quetzales. Pero una de las acciones más radicales del 2023 fue focalizar y orientar los aportes entregados por el programa del adulto mayor a los municipios con índice de mayor pobreza y pobreza extrema. Antes de nuestro gobierno, estas acciones simplemente no se ejecutaban en dichos lugares. Gracias a la implementación de intervenciones estratégicas, logramos reducir 7.34 puntos la tasa de incidencia criminal por cada 100 mil habitantes en comparación con la línea base del año 2019. Como resultado de estas acciones, registramos una reducción de 4.8 por ciento en la tasa de homicidios comparado con la tasa registrada en el año 2019. Guatemala logró una estadística de 16.7 homicidios por cada 100 mil habitantes por debajo de la tasa promedio de Centroamérica República Dominicana, que en el año 2022 cerró en 18.4 por ciento por cada 100 mil habitantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haberme dado la mejor honra que se le puede dar a un hombre, la confianza en dirigir un país y ser el primer servidor de la nación. Que Dios les bendiga. Pero sobre todo no se nos olvide pedir que Dios bendiga Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!